El intendente de Colonia, Dr. Carlos Moreira, participó el miércoles 2 de octubre de la inauguración de 67 viviendas del Plan Medir en la ciudad de Omúes de la Valle. Luego del corte de cinta por parte de las autoridades y el descubrimiento de una placa que da nombre al complejo como Gerardo Geimonat se procedió a las oratorias. Por último, las autoridades presentes hicieron entrega de las respectivas llaves a las familias que accedieron a sus viviendas.